La revolución del Bitcoin es que por primera vez se puede transmitir con seguridad un activo digital. ¿Con qué objetivo? Pues tener una versión electrónica del dinero que permitiera los pagos online directamente entre pares, entre personas, sin la necesidad de un intermediario de una institución financiera. El Bitcoin con minúscula se dice que es una moneda digital, realmente no es una moneda. No tiene ningún valor intrínseco, es insustancial, pero que tiene la propiedad que se puede transmitir con seguridad. Lo que Satoshi ideó es un software, una base de datos. En esa base de datos queda el registro de todas las transacciones que se van produciendo en el Bitcoin. ¿Cómo resolvió el tema de que fuera seguro que de verdad se pudieran transmitir esas monedas? Pues utilizando por un lado la criptografía y luego el concepto de este blockchain del que todos han hablado. El blockchain no es más que una base de datos que tiene una estructura de bloques. Lo único que hacen esos bloques es registrar las distintas transacciones que se van produciendo en el Bitcoin y esas transacciones se comparten con el resto de la comunidad, de los nodos. El dinero, para ser dinero, tiene que tener tres propiedades básicas. Una es ser unidad de cuenta. El Bitcoin es difícil que lo sea. El pretendido avance del Bitcoin es como medio de pago, pero tiene muchas limitaciones. Entre esas, que hace siete transacciones por diseño por segundo, mientras es Visa, procesa 24.000. No es un buen medio de pago el Bitcoin y tampoco es barato. La tercera función del dinero sería como reserva de valor, como se entiende que puede ser el oro. El Bitcoin, como veremos, es demasiado volátil. El tema de la escasez del Bitcoin decía que es un poco falaz porque luego han surgido otras muchas criptomonedas. Todo el oro minado en el mundo ha alcanzado los 11 trillones. Todo el dinero en el mundo son 108 trillones. El Bitcoin se mueve con más facilidad porque no pesa, no existe y se transporta a través del blockchain. Lo que pasa es que el oro lleva entre nosotros miles de años y sobre todo, aparte de bonito, es inmutable. El oro no se oxida. Para que el Bitcoin siga entre nosotros en los próximos 200 años, tendrá que haber una legión de mineros que lo sigan manteniendo. La clave es, oye, ¿va a ser útil esta tecnología para algo? La tecnología nos ha permitido los llamados non-fungible tokens o los NFTs famosos. Que es un NFT con esta misma tecnología, puedes un archivo digital, un documento digital, hacerlo único. Cuando en el mundo digital todo son copias de copias de copias, a uno le puedes dar la autenticidad de ser el verdadero. La idea que hay detrás de esto, y con esto saltamos al metaverso, es que cada vez vamos a pasar más tiempo en un mundo virtual. Y bueno, en ese mundo virtual, igual que en el mundo analógico, pues a lo mejor nos interesa tener cosas virtuales. Y esta tecnología lo que permite es tener cosas únicas en estos mundos virtuales. La primera versión de la web era una web 1.0, se llamaba, donde esencialmente tú ibas ahí a leer y a informarte. Llegó la revolución de las redes sociales, donde con la web 2.0 tú de alguna manera eras el creador de contenido. En la medida que podamos identificar cada uno de los activos digitales con su dueño, en teoría la web puede evolucionar a lo que es hoy una utopía, que es la web 3.0, que es una web donde todo de alguna manera está tokenizado, todo está identificado. Entonces podemos a lo mejor saltarnos al intermediario y que los músicos contacten directamente con sus fans, que los artistas vendan directamente sus obras sin pasar por el galerista. Para que las monedas digitales acaben teniendo un valor, necesitamos que sean realmente útiles para algo y que mejoren y hagan de manera más barata lo que el dinero que usamos en la actualidad ya hace de manera razonablemente eficiente.